¿Qué tal amigos de Enverdecer Así Funciona? Estamos en una edición más de este programa y el día de hoy vamos a hablar de algo que es vital. ¿Sabías que el 75% de tu cerebro es agua o el 66% de tu cuerpo lo es o que tan solo queda el 2% de agua dulce en el planeta? Estos datos son impresionantes, por lo tanto tenemos que cuidarla muchísimo. Así es, así que hoy los invitamos a que conozcan Aquanomic, una empresa que tiene excelentes soluciones de agua. Acompáñenos. Estamos aquí con Adma Faraón Chaúl, ella es la directora de Aquanomic, una empresa que se van a sorprender con todo lo que ha hecho. Adma, muchísimas gracias. Ay, encantada, bienvenido. Gracias. Oye Adma, pues el tema del agua en México y yo creo en todo el mundo es un tema que nos deberá preocupar a todos y pues no siento que sean muchos los años que se lleva con este tema, pero ustedes sí. ¿Desde cuándo iniciaron ustedes con, pues queriendo poner una solución a esta problemática? Mira, en los principios de los ochentas empezamos a trabajar pensando en desarrollar una tecnología que nos pudiera ayudar al control del uso del agua en nuestras casas porque es el volumen grande que hay. En una fábrica, pues puedes usar procesos, puedes tener ciertas válvulas que reduzcan flujos, pero no nosotros en la casa. Y México tuvo la maravilla de tener agua siempre, desde los aztecas, eran ríos, lagos, o sea, nadie padeció la falta del agua. Entonces una sobreexplotación, el exceso del crecimiento de la población, pues nos ha venido a demeritar con los años. Hubo un acuerdo en el 68 en Europa, hubo un convenio para que ya desde entonces se hablaba del cuidado del agua, de la que nadie en ningún país tomó realmente cartas en el asunto en forma formal. Y nosotros, mi padre, que fue el fundador de la empresa de nosotros hace 50 años, fue enfocada a válvulas industriales también para resolver problemas de fugas en válvulas, que ya se preocupaba desde entonces. Desde entonces, porque pues de alguna manera él, siendo ingeniero textil, pues si tú tienes una fuga en una válvula, en una tintorería, pues ya se te manchó toda la tela de otro color. Claro. Entonces él necesitaba un desarrollo que evitara esos problemas. Entonces él tuvo muchas patentes en válvulas, este, y conforme pasó el tiempo, siempre fue muy consciente de lo que era la ecología, no la contaminación. Y trabajando con unas empresas muy grandes, este, se llegó a comentar de por qué el desperdicio de los obreros en los baños. No era posible que jugaran, se avienten el jabón, bailan, cantan y el agua tirándose. Entonces le solicitaron a él que pensara en ver cómo pudiéramos hacer un desarrollo para el control del flujo de agua. Que no importara la presión y que la gente abrieran las llaves, que ahí tuviera un, una forma automática de regular el flujo y teniendo un confort. Entonces de ahí él empezó a trabajar y pudo empezar a hacer el primer desarrollo. Pues siempre pensando en las regaderas. ¿Eso hace cuánto tiempo fue? En 83, 82. Y ya se estabilizó una empresa y se hizo la marca Cuaromichaúl con una primera patente en el 85. Este, pues tuvimos muchas pruebas de laboratorios para que pudiéramos tener, este, un documento fidedigno del impacto del ahorro del producto. Porque no había nada. Entonces fuimos a departamentos de aguas, a lo que era la DGCOH en México, a Cultura del Agua de Monterrey, en Querétaro, en San Juan del Río. Cada vez que podíamos encontrar un laboratorio que pudiera dar un testimonio de lo que... Si ya tenemos, yo creo que un buen libro de este tamaño de documentos... Sí, me acuerdo, en esa época corría la campaña de Amanda, ciérrale, ¿no? Empezaba, pero pues de alguna manera, pues, este, no había con esas regaderas una regulación del flujo. Porque están usando restrictores. ¿Qué es lo que se usa desde los... ¿Qué es un restrictor? Desde los romanos, para disminuir el flujo en sus tuberías, agujeraban sus monedas. Ese hoyito es una restricción de flujo que la usan los bomberos para reducir y poder mandar el chorrito más lejos generando presión. Pero, ¿qué pasa si tú abres más las llaves? Si hay una presión mayor, pues, no tienes un control. Va a salir más agua. Aunque, de alguna manera, tengas una pequeña restricción. Entonces, aquí necesitábamos desarrollar realmente un mecanismo para que pudiera funcionar automáticamente con los cambios de presión y las aperturas de llaves. De ahí que se desarrollará esto. Y, bueno, en todos estos años, porque de pronto hemos oído mucho este tema en los últimos 10 años, ¿no? De cuidar el agua, ahorrarlo. Pero, ¿qué retos se han enfrentado ustedes? Pues, hablando de 25 años, ¿no? Los veían como, están locos, ¿quién tiene que cuidar el agua? No, hay mucha agua. Llegaba a un hotel y te decían, mira, aquí hay en un cuarto, aquí hay un pozo clandestino, me vale. Este, los bañeros públicos, no, ya tengo mis moneditas. Este, vienen los del Pueda, que empezó aquel programa, este, finales de los 80 por ahí, que era un programa del uso eficiente del agua, que realmente no tuvo trascendencia, pero que si había una supervisión, ponían sus moneditas y, perfecto, hay agua y yo le tengo que dar confort a mis clientes y no se van a quejar. Realmente había agua en México todavía y realmente creo que estábamos, creo que a 15.000 metros cúbicos por habitante. Ahora no llegamos a 7.000. Entonces, obviamente que es una disminución muy grande y una sobreexplotación de los mantos acuíferos y de los pozos. Entonces, era mucha negligencia, realmente fue una tecnología, creo que son muchas veces avanzadas y fuera de tiempo. Exacto, fuera de tiempo. Fuera de tiempo, pero si fuéramos un poco más conscientes y tomáramos más responsabilidad, pues no podríamos llegar a tener los problemas que tenemos ahora. Si nos hubieran escuchado, siquiera hace, qué te voy a decir, 15 años, pues México no tendríamos los problemas que tenemos. Porque llegué yo a testificar en zonas marginadas hace 15 años de personas que me decían, es que yo no siempre encuentro una botella de agua y tengo que cambiar con refresco a mi bebé porque no hay agua. ¿Sabes lo que es eso? O que participaba en una feria y llegaba una persona y decía, no, pues que lo pongan en el cuarto de servicio o para eso pago. Entonces, mi padre les decía, pues te vas a bañar con billetes, chulo. ¿Cómo le vas a jalar al WC si no tenemos agua? No, son problemas muy fuertes que tenemos. Vamos a hacer una pausa y ahorita seguimos platicando. No se vayan. No se vayan. No se vayan.